Fue así como se desarrolló esta edición de la Feria del Mole, teniendo como marco perfecto la Feria Patronal de Tecamachalco. El primer lugar se lo llevó ni más ni menos que Santiago al Seseca y en esta edición participaron 21 competidoras. De estas 21 competidoras hubo una invitada del municipio de Imeahuatlán, en tanto las demás fueron de las juntas auxiliares de la cabecera municipal de los barrios, hubo por ahí una representativa del Foviste, también de San Sebastián, y es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco. De este 15 de agosto, vámonos con la información. De manera en especial vamos a resaltar las actividades que se llevaron a cabo con motivo de esta Feria Patronal, precisamente en el municipio de Tecamachalco. Sin embargo, hay otras notas sobresalientes. Durante la mañana de este día, frente a las instalaciones de Casa Guayo, esto en la capital del estado de Puebla, una de las maestras que ha estado denunciando hostigamiento por parte de las autoridades de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, emprendió la huelga de hambre, y vamos a ver qué fue lo que comentó al respecto. Lo que estoy denunciando es hostigamiento y violencia laboral en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco por parte de la doctora Honoris Causa, Karina Fernández Patricio, y su grupo de cómplices, que son los principales administradores de la universidad. Y continuamos en el municipio de Tecamachalco, ya que al mediodía de este día, lamentablemente se registró un accidente donde una camioneta terminó en el fondo. Ustedes pueden ver esta situación en la que se encontró esta camioneta, ya que una de las llantas traseras terminó en este socavón que se formó en el bulevar de la Nueve Oriente. Esto debido a los trabajos que realizaron los elementos de Soapatec. En días pasados era evidente el fuerte olor a drenaje. De hecho, había por ahí algunas fugas. Esto ocasionó que días después acudiera para realizar los trabajos pertinentes. Sin embargo, no concluyeron esta obra y desafortunadamente este día una camioneta cayó. Obviamente esto generó tráfico en la zona y daños a esta unidad. Y seguimos con las actividades de feria en el municipio de Tecamachalco, ya que en el atrio de la iglesia, en el atrio de la parroquia de la Asunción, se llevó a cabo la coronación de la Virgen de la Asunción, hasta donde se dieron cita a diferentes feligreses quienes presenciaron esta actividad. Hay que hacer mención que ustedes pueden checar en nuestras diferentes redes sociales la transmisión en vivo que les llevamos sobre la celebración eucarística y finalmente la coronación de la Virgen. Y vamos a finalizar esta cápsula con la siguiente postal que hemos obtenido de las redes sociales. Como ustedes pueden ver, se llevó a cabo la quema de juegos pirotécnicos. Aquí parte de lo que se vivió la noche de este 15 de agosto en el municipio de Tecamachalco y estamos presentándoles en este momento una postal única vista desde el ex convento franciscano. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Ya conocen nuestra página de internet www.radioteca.org en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter. También los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos a punto de llegar a los 30 mil suscriptores y vamos por más. Activen las notificaciones para que estén informados en tiempo y forma de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Esta cápsula de manera especial sobre las actividades en este día importante para todos los tecamachalquenses. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.